Bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal donde hoy te enseñaré cómo podemos ir un paso más allá y es que no sólo pagando con tarjetas de crédito determinadas en tu día a día y volando con Iberia o compañías asociadas vamos a obtener avios, también vamos a obtener avios comprando online y es que Iberia pone a nuestra disposición la página ebay plus store donde obtendremos avios a modo de cashback por compras online, por ejemplo tenemos ofertas tales como 10 avios por cada euro que gastemos en la perfumería Douglas, 4 avios por cada euro que gastemos en FNAC o hasta 12 avios por euro en L'Occitane que son tiendas quizás muy familiares para vosotros muy de diario y comprar por internet algo muy habitual, por tanto os invito a que echéis un ojo a esta página para que veáis las diferentes ofertas de avios back que os dan por vuestras compras y así sacáis aún más también Iberia está afiliada a cadenas hoteleras como Melia, IHG, Marriott o Acor y además Iberia puede permitirnos obtener avios mediante reservas en Caligo, Rocket Miles y Booking y dejadme que os explique esto, por estancias en hoteles podemos estar obteniendo avios, cierto pero tenemos que tener también ojo y mirar todas las opciones cuando reservemos online la página web de la cadena hotelera, por ejemplo Melia, nos permitirá obtener puntos del programa frecuente que tengan ellos, por ejemplo el caso de Melia Rewards nosotros luego en la configuración de dicho programa tendremos que poner que nuestra preferencia sea que se generen puntos avios del programa Iberia Plus o de British Airways Executive Club igual tienes que hacer si quieres para cadenas como IHG, Marriott o Acor sin embargo hay unas páginas Caligo y Rocket Miles que nos darán avios y no están asociados a ninguna cadena hotelera en principio, para estas páginas tendrás que usar el British Airways Executive Club y es que British Airways e Iberia están asociadas y puedes mover los avios de una cuenta a otra esto es muy útil a la hora de reservar vuelos con avios porque British Airways tiene disponibilidad de reserva para aerolíneas más remotas muchas veces que con Iberia es importante que tengas esas dos cuentas y en el caso de Caligo y Rocket Miles tendrás que usar la de British Airways para generar tus avios y luego movértelos a la cuenta de Iberia Plus en Caligo y Rocket Miles te van a dar un balance de avios diferente a los que te puede dar Melia y HG Marriott a Acor por sus reservas propiamente en la web igualmente tienes a tu disposición hotel.iberia.com asociado a Booking que te dará un avio por cada euro y esto es muy sencillo, mi recomendación sería que miraras a la hora de reservar todas estas webs y averigües cómo estás obteniendo mejor valor de avios y mejor precio fuera del mundo hotelero también tenemos a las Rozas Village y la Roca Village que te darán avios por tus compras en todos los establecimientos allí disponibles la cadena de cines Cinesa en toda España también te estará dando avios Repsol y Cepsa, Cabify, Avisi Budget y El Tenedor todo esto te estaría dando avios aparte de los que generarías con tu tarjeta al pagar tu compra te voy a poner un ejemplo para que veas cómo un viaje a Santander te puede generar muchos muchos avios en primer lugar vamos a pensar que son dos personas viajando de Madrid a Santander ida y vuelta que lo han comprado idóneamente en un tiempo de ofertas de Iberia donde podemos encontrar ida y vuelta por 50 euros cada uno estaríamos generando 125 avios en la clase turista 750 en la clase en bis una vez llegan a Santander estas dos personas deciden alquilar un coche con avios que les va a dar 290 avios y van en coche a un hotel que han reservado con la web Calibo que les da 800 avios más durante este fin de semana que pasan allí hacen 4 comidas reservadas con el tenedor que le están dando 400 avios más 100 avios por comida y una de las tardes van al cine con Cinesa allí en Santander generando 60 avios más finalmente de vuelta ya al aeropuerto tienen que repostar y deciden hacerlo en una gasolinera Repsol que les da 200 avios más y entre todo esto 500 euros que se les va y esto pues entre parte lo van con Amex, parte lo van con Iberia y con 300 avios y luego vuelta a Madrid todo esto sumaría 2.550 avios por un fin de semana en Santander parado lo que nos daría un valor en euros aproximado de 51 euros y prácticamente sería medio trayecto nacional estándar o un trayecto nacional en promoción recuerda que los trayectos nacionales en turistas son 4.500 avios la mitad, 2.250 en periodo promocional por tanto aquí ya estarías teniendo un trayecto nacional gratis en periodo de promoción además como te he indicado 51 euros en avios cuando has gastado 500 euros en todo el fin de semana es perfectamente un 10% del viaje ten en cuenta que si eres titular plata o superior puedes obtener más avios tanto en los vuelos como en el alquiler de coche y que los avios en Repsol son variables pero hasta el día de hoy son más ventajosos que con la compañía Zepsa si te ha gustado dale a like suscríbete para más y espero tus comentarios muchas gracias